La radio clásica En la época más de la fusión que me llamaron la atención Pero sí, tuvo que mucho Que tú antes decías una cosa Aquí has dicho algo que... Aquí te planteas que quieres ser músico otra vez ¿No un poco? Yo creo que la pesa lo me hizo todo el mundo Aquí te replanteas si quieres ser música Yo creo que hay gente que no lo hace Cuando tú llegas y me preguntás Sobre dónde queda Como no sé La importancia tuya Como con respecto a un volumen De gente gigante Que está haciendo en el libro Que son muchísimo mejores que tú Y la respuesta tiene que ver con... Con que estoy trabajando el ego Creo que cuestionarme el mismo proceso Es parte del mismo ejercicio O sea, si yo no me cuestiono Si yo no me cuestiono esto ¿Cachai? Estoy hablando vacío Si me lo cuestiono Siento que ya no tanto Como que yo sé y todo O sea, no sé todo Pero yo sé que a mí también me va a pasar eso Yo sé que en algún punto O sea, esto tiene fecha límite O sea, esto tiene fecha límite Porque no sé cuánto tiempo me queda acá O sea, no sé cuánto tiempo me queda acá Pero estoy seguro de que se termina No sé cuánto tiempo me queda acá O sea, esto tiene fecha límite O sea, esto tiene fecha límite No sé cuánto tiempo me queda acá Si me lo cuestiono O sea, esto tiene fecha límite